¿Aquí comienzan las Marín? Desactualizado pero real En Brasil, abuela de 94 años que acababa de recibir la vacuna COVID-19 murió arrollada por el carro de su hija Les van a jalar las patas de verdad eso No, pero si da un poquito de... risa culposa que llaman Porque es que mire, la tragedia se presentó cuando la familia hizo una parada en un campo de girasoles para tomar unas fotografías a manera de celebración A ti no solo te van a jalar las patas, te van a agarrar Eso fue en Brasil pero la cuchita va a ir desde allá ¡Hijo de puta! No, es que la señora... Imagínese, acababa de recibir la vacuna del COVID-19 Yo salí celebrando, burlé a la muerte, burlé a la muerte Y la muerte... ¡Ay, estoy de puta! Y hermano... Entonces resulta... La historia es la siguiente Pararon en un campo de girasoles y le dieron a tomar fotos Entonces era como en pendiente Y la hija paró el carro ahí Y no puso el freno de mano Entonces la cuchita... Hermano, díganme si no que eso parece destino final O sea, no la película... Eso es una escena de destino final O sea, porque la muerte... Y sí, ¿cómo la corono? Hermano, no, pero... Uy, no, pues... No, hermano... ¿Usted se imagina? Ahora es la tensión familiar a partir de ese momento O sea, cuando estén, por ejemplo, en el velorio la señora Allá el cura bueno... Estamos aquí todos reunidos para orar por el alma de doña Blanquita Póngamele el nombre Blanquita Ay, en Brasil no hay Blanquitas, pues... O Blanquiña Estamos aquí para orar por el alma de Blanquita Y por allá... Y una de las hijas... Y rezar para que mi hermana aprenda a manejar ese puto carro antes de que mate a alguien En Cali roban 20 armas de fuego Y varios uniformes a una empresa de seguridad ¿Entienden lo que estamos diciendo? Es una empresa que presta servicios de seguridad Y la atracaron, marica Eso inspira tanta confianza como si su odontólogo le dice Ay, me cayeron tres muelas, o sea, no... O sea, cuando se les estaban metiendo los ladrones y los dos que cuidan Marica, ¿qué hacemos? Nunca nos enseñaron en el curso qué hacer si nos roban a nosotros O sea, huevón Hágamele 20 armas Eso que ya... No, ahora sí el... Va a salir el... No sé, el administrador ¿Cómo se dice? El dueño de la empresa Y dice, no, pues nosotros ya... No somos una empresa de seguridad privada Si no somos una empresa privada de su seguridad En Cartagena, delincuente atracaba con una pistola de la Segunda Guerra Mundial Sí, amigo, en serio Se trata de una pistola marca Luger ¿Las conocen? Las de los nazis Esas que eran de rayitas tan bonitas P8, calibre 22, reliquia militar exclusiva del Tercer Reich Entonces... Y este huevo asaltaba con... Nunca se le hizo... ¿Ves esta pistola tan rara? Y entonces el man, pum, por allá La policía lo que... La policía cuando vio esa arma Es un arma muy difícil de conseguir Por ejemplo, no sé si han visto una miniserie de HBO que se llama Band of Brothers Uno de los protagonistas Toda la película Un soldado de los aliados Toda la serie está buscando una pistola de esas para llevarse el recuerdo Y es una pistola de su perro que hoy en día Dice que es muy valiosa Muy costosa Y entonces cuando la policía lo ve Dice ¿Usted es que es huevón o qué? Y el man, ah, pero no, no, sano Esa arma no es mía, no es mía Entonces, es del cucho, es del cucho Pues su abuelito era nazi, huevón Hermano, o sea, el man con lo que atracaba Valía más que las cosas que se robaba O sea, eso es como si usted Para atracar, no sé Como si usted envolviera la patecadora en cheques al portador No sé Justicia reconoce legítima defensa de hombre a quien su pareja le revisó el celular Todos los hombres oprimidos La justicia por fin está con nosotros hermano Nos clavarán demandas de alimentos Pero no nos pueden mirar el celular Mire, un polémico fallo en sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Dice que un hombre denunciado por agredir a su pareja cuando le revisaba el teléfono Obró en legítima protección de un derecho fundamental La polémica es brava porque la vaina está en que el man Ahí sí la embarró porque el man la agredió No sé a qué nivel, pero eso jamás debe hacerse Y yo soy de una política Partamos de que si usted está en una relación Y ya por ejemplo, digamos que le piden el celular Sí, 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 lo digo porque me ha pasado Yo soy experto en la materia Si tú estás, digamos que tú estás chateando con una amiga Con una vendedora de Avon Alguna cosa que no sé No necesariamente tiene que ser sexual la cosa Tú estás haciendo un encargo de cremas para tu esposa Y tu esposa te dice ¿Con quién hablas? Si tú reaccionas así Con nadie, con nadie Mano, entregue el celular O sea, ya la cago Mujeres, sepanlo Cada vez que ustedes le dicen a uno Me dejas ver el celular Las huevas se ponen de corbatín Así uno no esté Así uno no esté haciendo nada malo Usted puede estar jugando Candy Crush Pero yo no sé Como hay mujeres que le miran hasta la historial A una calculadora Dios mío, una cual presión O sea, por allá hay un oprimido Hermano, entonces Pero señores Si ya la cagaron O sea, a menos que sean Por lo menos mis cagadas eran chiquitas Entonces podían entregar el celular Me van a levantar Pero porque se los digo Es peor Usted no dejar ver ¿Cierto? Es peor Porque ella se va a imaginar algo peor O sea, si usted hizo algo así Ella se va Si usted no le dejaba ver el celular Ella va a decir Uy, mínimo tiene un video culeándose a mi mamá Alguna cosa este desgraciado Porque claro O sea, ya entréguelo Ya entréguelo Entonces, no sé Ahí es donde me parece que pues sobró mal Pero el punto está en que niñas Tampoco pueden ustedes ir a coerlo Porque yo tengo un amigo Yo tengo un amigo Que siempre que salía del baño Me dice Encontraba esa pantalla llena de huellas dactilares O sea Me va a decir O sea Si usted no confía en la persona que tiene la Es muy, miren Yo les tengo dos opciones Si usted no va a confiar En esa persona con la que vive Pues Muy sencillo Tenga un segundo celular secreto Mentiras amor Ay Dios mío Uy No ya Tres celulares Ni un traqueto En Argentina Joven se enteró De que su novia le era infiel Por video en el que la policía Desmanteló fiesta clandestina Imagínense Se enteró Porque resulta Que La noche anterior Como que se abran tantas parejas Bueno amor ¿Qué voy a hacer? No pues me voy a dormir Listo Feliz noche Hablamos mañana Y él se acostó Y ella le dijo Va a dormir Y al otro día Estaba viendo noticias Cuando Miren el video Que vio el person Cuántos cabrían Tiene una visión muy brava O sea yo estoy viendo No me doy cuenta Y miren Ponme la foto Miren Es ella Miren y se me viene La tuvieron que resaltar O sea Ese man está viendo noticias Y debe tener un ojo de águila Con Esta es la Yadira Y lo devuelve Y miren Y lo peor es que si se supo Es porque ese huevón Llamó al noticiero Diana Y ahí lo resaltan Ahora Yo le abono Y va de la mano Con el mozo O sea amor si hay Porque a mi tamelo Usted llega a la policía En una fiesta clandestina Le dice Suerte mija Yo me hago la casa Pero el man si es No Rumbiamos toda la noche La moteliana No se la rebajo De verdad le digo O sea Se la lleva Ahora Ahora bien Usted se imagina Donde el man La hubiera llamado A medianoche Para ver Tengo un palpito Y que la llame Y ella Dicenle a todos Callaos todos Estoy dormidita Y que en ese momento Lleguen los policías No pero Pero como debió ser El verdadero momento En que la llamó Y que como te fue anoche Y ella Bien bien Estuve dormida Pues le cuento Que mami es sonámbula Incha de millonarios Confunde a Juan Moreno Con basquetbolista Aquí hay hinchos de millos Bien 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 Los hay Hay gente así El aficionado Se tomó Una foto Con Jairo Mendoza Capitán de piratas De Bogotá Del equipo de basquetbol Pensando que era El guardameta Del equipo embajador Entonces eso Porque el man subió La foto Diciendo que estaba Aquí conmigo De millos Y miren la foto Miren la foto Ahí está Y resulta que era Un basquetbolista Entonces los amigos Le empiezan a Hermano No hay que Que cagado En Tom Bravo Que yo le digo A mi me pasó Me pasó por al contrario Les juro que una vez Una chica Se me acercó Y me dijo Ay no Me encanta tu trabajo No yo quiero una foto contigo Y yo claro Con mucho gusto Y entonces me tomó La foto Y no bien Ay no Me encanta conocerte Hazam Y yo Y entonces yo Y entonces me dice También me harías Tu autógrafo Y yo claro Entonces yo por supuesto Dice con cariño Hazam Y abajito le puse Vieja HP No mentiras Yo le iba a dañar Mala magia Pero esas cosas Pasan muchachos En Argentina Modelo de 24 años Falsificó documento Y se hizo pasar Como trabajadora De la salud Para ser vacunada Contra el COVID Mucho antes De su turno Como aquí Pero Pero quiero mostrarles A nuestra modelo En cuestión Miren la chica Que Esto es enfermo Mira esto Más de una Uy yo si la vacuno Yo si Yo venga mami Yo la inmunizo Pero Aquí está Ella que Bueno Lo Ella Ella les hizo Así mientras no sea Ella les hizo creer Que ella Estaba Por ser trabajadora De la salud Estaba expuesta Al riesgo Entonces por eso Lo vacunaron Yo me imagino El man Que la atendió Fue como los de acá Yo se le veo la sobreexposición Mami De verdad Que Pero bueno Pero por lo menos Obviamente no está Nada bien hecho Lo que hizo Pero Pero por lo menos Esforzó En falsificar Me da más puterear Los de acá Que Por lo menos Pelo una teta En Barranquilla Cuatro ladrones No pudieron robar Compraventa con mazo Y huyeron En una sola moto Cuatro Cuatro Venga Les voy a poner el video Que se divide en dos partes En la primera Van a ver a esos manes Boleándole Mazazo A la vitrina Y no pueden Entonces al final Los más dicen No marica Los que se abren Los que se abren Y cuatro en una moto Van a ver eso Es un cuadro Entonces venga Los invito a algo Yo mismo no he hecho el ejercicio Hagámoslo entre todos Contemos entre todos En voz alta El número de martillazos A ver cuántos fueron ¿Listo? ¿Listo? Entonces empiezan a mandar Y todos vamos contando Oh no Listo Va Les ponlo Va Ahí arranca Miren Listo Vamos a robar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Dos Tres 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 Veinte Tres Tres Y ahora mira Nos oír Mira el cuarto ¿Cuántos fueron? ¿20? ¿21? ¿21? Si yo no quedé más en una se vio en las rodillas Ya la décima iba mamadito Lo que tú entiendes Porque si son cuatro no le ayude al otro Venga Rogelio, ¿verdad weón? ¡Wacho! ¡Wacho! Ya cuando dijeron, no esta mierda Así como en las películas de acción Que tenemos 30 segundos para robar Ya van 45 y no a dar esta mierda ¡Marica! Esa huida Donde le pongamos música de circo Y ellos eran O la de Benny Hill ¡No weón! ¡Qué vaina tan chica! Yo no entiendo Eso marica lo que necesitaban robar era un carro O sea, primero hay que invertir en la empresa Yo no entiendo Ahora El machistoso es el último huevón O sea, todos los otros ya están haciendo ¡Uy marica! Pero el fierro, el mazo lo tiene ahí ¿O qué? Y el último ¡Venga, venga! ¡Uy no, no! Pero el Manulio se me mete en el culo ¡No! Y el otro no Si nos coge la tomba En prisión le meten otra cuaca en el Manulio ¡Ay, marico! ¡Qué vaina tan chistosa, güey! ¡Me puche! ¡Ay, no! Sudé Sudé como el del mazo La encuesta descompuesta Sobre los ladrones de la moto ¿Usted opina que? ¿A? ¿Deberían contratarlos los hermanos Gasca? ¿B? ¿Y Tránsito no los detuvo por sobrecupo? ¿Sí? Yo lo que realmente quiero saber Es la marca del vidrio de la vitrina ¡Qué cosa tan buena! Sustenta tu respuesta Señoras y señores Aquí me encuentro con unas personas Que les van a recomendar algo muy importante Acerca de mi canal Que es que Suscribirse ¿Suscribirse? ¿Cómo lo dijeron con esa convicción? ¿Qué más hay que hacer? Darle like Muy bien ¿Qué más? Están borrachos Pero se están divirtiendo mucho Entonces Suscríbanse al canal Compartan Activen la campanita Que no suena Nunca se agarraca Pero activenla De todas maneras Este es el canal de Comensión cerrada